Lo más trending es la Candelaria, y es que la localidad ubicada en el Centro Histórico de Bogotá recibió una certificación nacional por buenas prácticas ambientales y culturales. Este es un instrumento que desde 2014 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo utiliza para promover buenas prácticas bajo cuatro estándares, sostenibilidad ambiental, cultura, economía y seguridad. El proceso para posicionar cualquier punto turístico como un lugar deseable y más competitivo es voluntario. Mediante programas de concientización, algunos residentes y empresarios de la Candelaria junto a entidades e instituciones trabajaron desde 2017 para cumplir con cada estándar. Ahora, la Candelaria, además de ser centro de diversas actividades culturales, arte urbano y restaurantes reconocidos, cuenta con un frente de seguridad creado por los residentes y comerciantes de la zona junto a la Alcaldía de la Candelaria y la Policía Metropolitana. Además de la histórica localidad bogotana, en Colombia hay otros tres lugares destinos certificados. Algunos de ellos son el Centro Histórico de Cartagena, Buga, Villa de Leyva, Ciénaga, Jericó y Monpox.